Hey, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de Subnautica y aquí estoy en la piscina lunar que digamos que es como una especie de aparcamiento para el C-Mod y ponerle en mejoras algo como un compensador de presión que se lo puse y ahora puedo bajar hasta los 300 metros y aún puedo ponerle tres módulos más. Fuera de cámara he hecho algunas cositas como volver a la isla para sacar, ¿dónde está? El foco, el blueprint del foco que me dijisteis que estaba en la isla y fui a sacar el blueprint y también encontré esto, la pared viviente, al lado del foco también estaba que en verdad no sirve para nada como pone ahí que es puramente decoracional, decoracional, está un poquito mal escrito pero bueno. Y también cambié un poco lo que es la base, como veréis ahora está todo lleno de taquillas de pared aunque sí que es verdad que tienen menos espacios, pero así lo tengo un poco más o menos, por ejemplo titanio, cuarzo, bronce, plata, oro, plomo, cristal, otros, aquí hay varias que no tienen nada, esta no tiene nada ha tenido dos algas, aquí está lo que tengo fabricado, que es como la malla de fibra, el agua desinfectada, lubricante y tal tengo poquitas cosas y tal. Luego también he cambiado la estación de modificación, la tenía aquí y ahora la he puesto aquí lo de baterías también lo he puesto aquí, el cargador de baterías porque aquí tengo todas las baterías y luego aquí tengo los aparatos como la valla de vehículos, el traje de antirradación, el caño de propulsión y el equipamiento en laboratorio, que esto en verdad no sirve para nada porque esto es decoracional también y luego esto es de medicinas, que tengo unas cuantas, no son muchas, pero bueno lo que sí que se me olvidó hacer es el fabricador de medicinas, pero bueno, tampoco pasa nada lo primero que voy a hacer en este capítulo es algo de lo que conseguí de Blueprint en el anterior capítulo como la depuradora de agua, voy a hacerla, lo que no sé es dónde hay que ponerla creo que eran dos, así que... la depuradora de agua, ahí va, se pone... ¿What? ¡Buah! espérate que aquí no voy a poder ponerlo vale, igual me toca hacer otra movida o igual lo hago en la sala de las plantas igual lo pongo aquí si puedo, igual... ostras, si pudiera ponerlo ahí sería la leche ¡Oh! ¡Qué bueno! pues lo voy a construir aquí depuradora de agua, construir... ¡Ah, mira! ahí lo pone proceso de depuración, agua 1%, sal 1%... o sea que también me da sal ¡Perfecto, tío! ahí está, aquí tengo las plantas como voy de comida, voy bien aún así voy a coger un par y me las voy a comer que por cierto también en la isla encontré esto que no lo tenía ¿Cómo se llama? el árbol bulbo que en verdad no sé ni para qué es que me da comida y agua ahí, para estar al 100% a ver, también tenía para construir algo más que no recuerdo qué era ah, sí, la planta térmica la planta térmica el problema es que creo que me habéis dicho que tiene que estar al lado de un volcán para que funcione bioreactor transforma materia vegetal en energía tengo también los focos que voy a poner algunos fuera para que quede chachi por la noche a ver ¿pero por qué te cierras, tío? y luego puedo girar hacia donde quiera qué caña, tío se acerca la noche voy a poner una ahí ¿what? ¿se mueve? ¿qué caña, tío? voy a poner otro aquí mismo lo voy a poner aquí encima ¿aquí se entra o algo? a ver, un momento piscina lunar no, aquí no se entra ni nada o aquí puedes construir no tengo ni idea bueno, voy a poner un fuego aquí tal cual ¡bam! ahí está así cuando venga por lo menos veré luces y demás vale, lo que sí que estoy viendo es que la energía está bajando muy a saco bueno, aunque es de noche es normal está bajando muy a saco así que igual lo que podría hacer es construir el bioreactor que solo pide lubricante que sí que tengo bueno, tengo solo uno de lubricante hola, qué grande es esto uff, no quiero meterlo aquí no quiero meterlo aquí si lo meto aquí vale, esto seguro que hace un ruido de la hostia me parece que voy a tener que hacer otra sala multiusos voy a gastar todo el titán ya veréis aquí sí que me deja pero no me gusta que no esté con los cimientos ¿qué ha pasado? estoy otra vez estoy bajo el puto mapa guau, te he logrado salir tío, estaba bajo el mapa otra vez ¿qué pasa aquí, tío? pam eso no se va o qué no me jodas voy a construir otro aquí pam y ahora no creo que tenga para ah, sí, sí que tengo vale, pues perfecto bueno, voy a construir aquí y luego ya intentaré que sea todo más fácil como así que luego entrar de ahí aquí ya veremos cómo lo hago es no what madre mía, solo da uno de sal guau vale vale, esto no me mola nada la entrada ahí esto voy a tener que hacer un cambio aquí pero bueno por ahora voy a dejarlo así y se pone que aquí puedo hacer el bioreactor que lo voy a poner aquí pam aquí inactivo bioreactor no sé qué hay que poner creo que me dijisteis que había que poner semillas plantas y demás melo mármol melo mármol se podía a ver si con esto funciona a ver activo what es como una licuadora o algo tío qué rayada es esta esto cuánto dura las semillas cuánto duran así habrán 12 semillas y no sé si podía construir algo más ya tengo el bioreactor ahora lo voy a dejar así voy a guardar todo el material que tengo y lo que voy a hacer es que al lado contrario donde está la isla o sea para allá hay algo del simov también como un como algo de un panel de mejoras así que no sé lo que es voy a ir para allá que quería guardar yo a ver el vidrio vale guardo el vidrio aquí aquí está la sal me parece sí vale perfecto el agua está vale pues nada lo que voy a hacer cojo alimento me lleno vale 100% cojo un par más para el viaje creo que el simov ha estado un poco fastidiado ahora lo intentaré arreglar está al 55 vale voy a subir y voy a repararlo vale 81, 85, 88 pam 100% vale a ver esto es la isla pues es para allá lo que no sé si hay más islas o qué así que voy a ir ahí hay otra isla puede ser hay otra isla hay otra pequeñita hostia un bicho de estos aunque es de los pequeños vale pues voy a ir a esa isla esto está lleno de algas primero voy a ir arriba y luego intentaré buscar por bajo si hay blueprints o algo hay piedras rarísimas mira blueprint el terraformador este me lo habéis dicho que lo cogiera transmisor de energía what the fuck wow blueprint eh aquí hay otro este es el mismo creo aquí creo que no hay más pues nada voy a subir a la isla que era lo primero que tenía intención antes de coger estos blueprints pero ya he cogido uno así que perfecto voy a dejar esto aquí ya he visto como una piedrecita oro perfecto no esto nada hostias ven aquí hostia no si ahora es tú a tu casa ya y esto no se puede ni coger ni nada que hay bichos voladores esto esto es el árbol bulbo que si que lo tengo otro bicho de esos otro wow este no lo había visto muerto aquí hay litio bastante tengo agua oro bicho voy a ir cogiendo todo el material que voy a ir bebiendo que esto siempre viene bien vale y se puede subir por ahí déjame en paz déjame en paz bicho que además el cuchillo que tengo no creo que me aguante mucho se me ha olvidado se me ha olvidado hacer otro esto está bien hola cuántos bichos de estos déjame en paz más oro que coño vale vale por ahora no voy a bajar ahí voy a ir para arriba y luego ya miraré de bajar aunque si me parece que está haciendo de noche bueno para arriba ahí está ese tío esperándome eh cógelo inventario lleno no me jodas está haciendo de noche wow como vale la nave y ahora que no puedo subir vale la cuchilla cuánto está 19% tío vale vamos a intentar bajar aquí no sé qué habrá esto me voy a apuntar hacia abajo la verdad pero es que no puedo wow vale es verdad que no hay daño por caída que me lo dijisteis pero aún así no mola mucho oro aquí hay muchísimo oro tío diamante ¿dónde tengo el shimosh? hacia la derecha a ver a ver aquí no veo blueprints ni nada pero nada voy a coger el shimosh e irme para abajo a ver si encuentro blueprints madre mía hostias creo que era aquí donde antes he cogido ¿eso rojo que es? ¿what? ¿qué es eso? magnetia ¿blueprint? ¿blueprint? ¿cómo? escucho sonidos rarísimos que no me molan nada hay un pez ese que no sé ni cuál es no me mola así que voy para allá esos peces que son tío no sé si son agresivos ok no me mola nada 109 metros que parece que no pero los señores que hacen no me molan nada para ver mira 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 what? vaya sonidos tío pues creo que me ha atacado what? me está atacando ¿en serio? terraformador 2 de 3 vale me meto aquí por si me atacan y busco por aquí mira aquí hay otro apuntando con el simoz para luego saber dónde está porque rifle de éstasis what? hay rifles y todo aquí hostia cómo molan estas islitas tío nada siguiente isla aquí hay uno pero escucho estos bichos que no me molan nada que hasta que no se vayan no voy a ir a bajar a por esto apagar la luz por si sirve de algo es que hay tres tío vale sí que me atacan así que voy a alejarme un poco y ahora iré a por el blueprint parece que se pira hago así rápidamente rifle de éstasis vale vale el rifle ya lo tengo aprendido voy a buscar más blueprints que espero que no esté en esta isla sino en otra más sin bichos el problema es que no sé si vengo de esta tío aquí no hay nada voy a seguir para allá que creo que ahí ya no la he visto el carmen pa coño vale en esta no he estado porque hay uno de blueprint ahí el problema es como elimino a ese tío what vaya hostia le he dado si voy contra él ¿qué pasa? está tu casa ya no sé si sirve de algo no sé si les hago algo o no ya vamos ya ¿dónde está? está aquí arriba está tu casa ¿qué quiere? te voy a matar a hostias ven aquí toma ya sangre le sale me lo he cargado me lo he cargado a hostias ¿puedo llevarlo para allá? voy a intentar dejarlo allí para ver si puedo recogerle algo no sé qué vale vale me acabo de cargar el cuchillo bien no me da nada este está muy arriba tío está aquí al lado no me mola nada hay dos blueprints tío voy a reparar esto terraformador adquirido ¿y este cuál será tío? terraformador me da titanio vale y voy a ir a esta isla y creo que me piraré ya porque creo que aquí me van a dar lo mismo el terraformador aunque no hay ningún bulbrint así que vale es para allá vamos a volver aunque no he conseguido ningún blueprint o mejora ¿esto qué es? hostia motor del cyclops tío aquí hay cosas del cyclops y no me había dado ni cuenta motor de cyclops me falta una creo para tener el motor del cyclops pero claro a saber dónde estás a ver me va a ir viendo por estas islas mientras vuelvo a casa ¿qué coño es esto? ¿qué cojones? realmente es un motor de cyclops ya tengo el motor ahí hay otro que eso no me va a dar nada mira un banco que no sirve para nada estas macetas ya las tengo tío esto también banco también un foco what? que foco que rayas si está banco ya lo tengo aquí hay otra movida esto lo puedo reparar ¿o algo? no fragmento de terraformador pero esto no lo tenía ya sí puertas abrir para acceder no puedo hacer nada estoy a 54 de oxígeno así que me voy a pirar cagando hostias si puedo esto es enorme esto es enorme tío rifle este este lo tenía si ya lo tenía vale y voy a volver ya hacia casa es que no veo nada está todo súper oscuro vale ya estamos llegando aquí a casa vale ya estamos aquí esto me imagino no sé si vale ya estamos en casa voy a dejar todo el material que he cogido a ver mucho oro diamante litio what the fuck esto donde coño lo guarda a ver mira aquí tengo el litio todo el litio aquí el diamante lo voy a dejar en cristal y esto wow wow este es una botella brutal te da mucho agua rifle de éstasis congela objetos físicos terraformador accesorio para alteración de terreno no quite cable de avanzado y batería ahí está y ahora debería de poder vale me faltan dos de oro para hacer el oro oro ahora sí quite cable de avanzado ahí lo tenemos terraformador más batería la batería están aquí cojo una aquí está terraformador material cero guau si material cava así me has arrastrado con que yo he hecho para conseguir más ándale mola si voy haciendo así ah vale vale esto es otra cosa mucho más fácil de lo me hago así fuera fuera no me gusta como queda eso voy a dejar eso así para que no quede mal mucho mejor mejor ya tengo entrada esto que es que se ha quedado ahí así con el simoz tendré no me golpearé tanto así que ya tenemos esto vale eso está bastante guay la verdad también tenemos el transmisor de energía que amplía el alcance de la red eléctrica o sea puedo hacer esto tendré que probar también el foco este de una batería diseñado para todos los entornos what the fuck vale pues creo que voy a dejar el capito por aquí porque la verdad es que llevo bastante grabado y ahora mismo no me da tiempo a más hemos creado también el terraformador que está aquí hemos viajado a esas islas flotantes donde he visto un bicho nuevo y me lo he cargado a hostias con el simoz hemos hecho otro compartimento para hacer el bio ostras esto se ha gastado todo se ha gastado todo tío what the fuck hemos hecho el bioreactor que se ha gastado entero todo lo que había dentro hemos hecho también esto que nos da agua y sal que no está nada mal esto lo voy a tener que retocar para tener una buena entrada hemos transformado un poco esa zona para entrar mejor con el simoz sin golpearnos y nada más voy a dejar el capítulo por aquí y como siempre dale a si os gusta la serie poned vuestros consejos y comentad lo que queráis y nos vemos en el próximo capítulo hasta luego